Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy en la primera partecita vamos a jugar un jueguito que nos va a permitir a nosotros, a nosotros, pues conectar lógicamente, ¿listo? Esto nos va a permitir el desarrollo lógico. Después de hacer ese jueguito vamos a seguir viendo mayor que, menor que, pero esta vez ese mayor que y menor que lo vamos a ver en centenas. Recuerden que centenas son los numeritos que tienen tres cifras. ¿Listo? Entonces, vamos a iniciar. Hola, Steven, ¿cómo estás? Es el gato, el niño. Listo, muy bien. Entonces, aquí vamos. ¿Te acuerdas el niño? Es el gato. ¿Es el gato? Es mi gato. Las personitas que van a participar van a participar. Es que se acuerda el juego. ¿De qué? Se lo tinta. Porque por ahí hay una chiquita que está distraída hablando sobre gatos. Dios mío. Y listo. Ya sé quién es. Listo. Es Helen. Pónganme muy bien. ¿Qué debemos hacer? Encontrar los objetos iguales. Está fácil, está fácil. Este primer nivel del juego está fácil. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, encontrar dos paletitas. Ya sé cuál es. Llave con llave, gafa con gafa y con boom. Listo. Muy bien. Entonces, pónganme mucho cuidado. Vamos a levantar la manito. ¿Listo? Vamos a levantar la manito. Entonces, ahí en el puesto donde están, yo los estoy viendo a todos también. Enciéndeme esa cámara para ver tu manita. Listo, Steven. Tú la levantaste, pero vamos a hacerlo en la cuenta de... Esta vez, como vamos a trabajar hoy con centenas, entonces voy a contar de 100 en 100 hasta llegar a 500. Cuando llegue a 500, levantamos las manos. ¿Listo? 100, 200, 300, 400, 500. Listo. Ani, ¿cuál es la parejita aquí, Ani? Las gafas. ¿Las gafas? Ya no hay gafas. Las camas, dijo. Muy bien. Listo. Vamos a ver. ¿A quién le das la palabra, Ani? Samuel. Listo, Samuel. ¿Cuál es la otra pareja, Samuel? Casas con casas. Listo. Muy bien. Listo, Samuel. ¿A quién le das la palabra, Samuel? Helen. Listo, Helen. ¿Cuál será la pareja ahí? No te escucho. Tienes el micrófono apagado. Los libros. Los libros. Muy bien. Listo, Helen. Listo, Helen. ¿A quién le das la palabra, Helen? Alguien que no haya participado. Ah. A sus trabajos. A Steven. Listo, Steven. ¿Cuál parejita, Steven? A Steven. Enciéndeme ese micrófono, que no te escucho. ¿Cuál será la otra palabra? Sí, pero, espera, Steven. Steven, ¿cuál es la pareja aquí? Los dos computadores que son igualitos, el avión con la bicicleta, la niña y el niño, ¿cuáles dos son igualitos? No te entiendo. ¿Está tan fácil? Steven. ¿Está tan fácil? Enciéndeme ese micrófono. Los televisores. Muy bien. Listo, continuemos. ¿A quién le das la palabra, Steven? Alguien que no haya participado. Samu ya participó. Ani. Listo, Ani. Ani, ya participó. Porque ella me dio la palabra. Ay, gracias. Listo. Entonces, ¿a quién se le das, Steven? A Aileen, Juan David, Juan David. ¿Qué haces por allá? Ven para acá. Juan David o Aileen. O María Ángel. ¿A cuál de los tres? Aileen, Juan David o María Ángel. O Damián. ¿Qué haces por allá? Aileen. Listo. Aileen, princesa, ¿cuál debes seguir a tu pareja? ¿Eso qué es? Esos son globitos. ¿Globitos? Ajá. Listo. Está prendido, está prendido. Los globitos. Muy bien, Aileen. Aileen. Listo, Aileen, aquí le das la palabra. A Juan David, a María Ángel o a Damián. Rápido. Aquí le das la palabra. Diga rápido un nombre, mami. Damián o Juan David. María Ángel, Juan David, Damián. María Ángel. Listo. María Ángel, ¿cuál es la otra pareja, María Ángel? María Ángel. María Ángel. Las dos pelas. Muy bien, María Ángel. María Ángel, aquí le das la palabra. ¿A Juan David o a Damián? A Juan David. Listo. Juan David. ¿Cuál será la pareja, Juan David? Las dos pelas. Muy bien. Listo. Damián, ¿cuál es la otra pareja, Damián? Los sombreros de vaquero. Muy bien. Listo, muy bien. Listo, vamos a dejarlo hasta ahí, ¿listo? Vamos a dejarlo hasta ahí. Listo. Entonces, ¿cómo? Yo quería hacer una más. Pónganme mucho cuidado. Pónganme mucho cuidado, ahora sí vamos a escribir. Pero entonces vamos a ir escribiendo y les voy a ir explicando. Los que ya escribieron la fecha, bueno, esperan a las personitas que no han escrito la fecha. Hoy es lunes 21 de septiembre del 2020. Yo ya escribí la fecha. Listo, muy bien. Y vamos a colocar como título. Yo ya escribí la fecha. ¡Oy, muy bien! Vamos a escribir comparación de números de centenas. Hace rato la escribí. Entre números de centenas. ¿Listo? Ese va a ser el título. Comparación entre números de centenas. Comparación entre números de centenas. Uy, acá hay hartas, hartas sílabas trabadas. Com, tre, comparación entre números de centenas. Com, tre, entre. Ajá. Entre números de centenas. ¡Ahora sí departureÉs! ¡Sí! 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 ya termina el título esperemos un momentito a que Helen vuelva a que Juan David vuelva señor Juan David muy bien a que María Ángel vuelva yo no sé dónde está María Ángel a que Steven vuelva se me fuera y a que Annie vuelva ajá y esperamos un momentito ¿cuáles eran las centenas? los números de una cifra de dos cifras de cinco cifras de cuatro cifras o de tres cifras ¿cuántas cifras tendrán las centenas? ¿dos o tres? ¡probe ya terminé! ¡muy bien! Annie los números que son centenas ¿cuántas cifras tienen? ¿uno o tres? las centenas ¿de cuántas cifras son? ¿una o tres? ¿una o tres? ¡tres! ¡la tres! ¡tres! ¡tres cifras! ¡muy bien Samuel! ¡muy bien Annie! las centenas tienen tres cifras es decir tres numeritos centenas tres cifras tres numeritos listo 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 entonces ya acabé entonces puedo preguntar una palabra para comparar para comparar números de tres cifras dos puntos números 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 de tres cifras es decir centenas primero se compara ¿cifras? ¿cifras me esperas? claro que sí corazón igual ahí está quedando en el tablerito ¿también a mí me esperas? por favor sí claro que sí el número de las centenas tres cifras hasta ahí vamos a copiar para que me escuchen en un ratito entonces para comparar números de tres cifras primero se compara el número de las centenas o de cero o de cero números de tres cifras ¿qué pasó? tres ¿qué pasó? ¿qué se supo? teníamos que escribir todo ¿hasta dónde está el punto? ¿cuánto se iba? el punto negro no tienes que copiar también esto hasta donde dice orden hasta donde dice orden sí señor tercer orden tercer tercer orden 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 todo 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 ¿viste? dale el link corazón no te quedes atrasadita sobre orden Tres, 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 tres. ¡Pras! Ahora los dos puntitos que no me cabrió. ¡Uh! La carita de María Ángel. ¿Ya terminaste de copiar, María Ángel? Listo. Primero se compara el número de las centenas. Listo, Samu, debemos esperar. Espera un poquito. Mira. Lunas, 21 de septiembre. Compara el número de las centenas de tres, tercer orden. Listo, muy bien, Samuel. Muy bien, muy bien. Listo, esa carita de Juan David. Damián, ¿cómo vas, Damián? Bien, pero... Con su final. Con su final. Con su final. Con su final. ¿Qué va a mirar el número? El número. El número. De... De abajo. De la... De las centenas. ¿Separado? ¿Por lo separado? ¿Separado? ¿Separado? Ah, sí. Sí, separado. ¿Separado? 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 ¿Por dónde? ¿No? ¡Me equivoqué, me equivoqué! ¡Uy! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, espérame, yo les digo cuando me envíen la foto. Al final, yo creo que es la siguiente hora. En este momentito no. No, 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 no. No, 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 no. Preciosa, no, 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 no. el micrófono apagadito, eso sí. Tengo el micrófono apagado, por eso no me lo puedes apagar. Listo, muy bien. Creo que ya. Listo. Listo. Listo, muy bien. Entonces, póngame mucho cuidado. Póngame mucho, mucho cuidado. Ojitos aquí, pero no tan pegados a la pantalla. Con tres manitas abiertas separadas del computador máximo. Listo. Póngame el celular. ¿Qué va a pasar? Acá dice lo siguiente. Para comparar números de tres cifras, primero se compara el número de las ciencias o de tercer cifras. Ajá, ¿sí continúa? Tres cifras. Tres cifras. Tres cifras. Tres cifras. Tres cifras. Mero de las ciencias para con centenas o tres para cifras. Listo, pero bueno, no me inventes, Samuay, no dice tres cifras. Tres c ter orden. Listo, muy bien, chicos. Póngame mucho ojito. Mucho ojito acá. Ya va a haber oportunidad de que todos ya va a haber. Listo, póngame cuidadito acá. Entonces, por ejemplo, si tenemos cien, recuerden, si tenemos cien, escribimos los números, sí, y tenemos tres cientos, entonces, el primero que vamos a mirar va a ser el número de la centena. Recuerden que el número de la centena es el mismito número, el mismito número de tercer orden. Primero orden, segundo orden, tercer orden. Lo mismo que en el cien. Hacemos ese extraño, ¿cierto? Sí, también. Primero orden, segundo orden, y tercer orden. Entonces, según esto, según esto, para mirar cuál es mayor, primero comparamos el número de tercer orden, es decir, el número que tiene la linecita azul, el número que tiene la linecita azul. Entonces, ¿cuál es mayor? Dependiendo, lo primero que vamos a ver es el número de tercer orden. Entonces, uno a uno es más chiquitito que tres. Entonces, ahí ya sabemos que trescientos es mayor que cien, y cien menor que trescientos. Entonces, cien menor que trescientos. Yo sé que es un poquito confuso, por eso voy a hacer varios ejemplos. ¿Buenos? Deben copiar esos numeritos, señorita María Ángel. ¡Adi! ¡No, profe! ¡Oh, muy bien! Listo. Entonces, por ejemplo, entre quinientos y doscientos. Según esa primera reglita, lo primero que miramos es el número de la centena o el número del tercer orden. Entonces, aquí dice, recuerden, primer orden, segundo orden, tercer orden. Lo mismo que en el doscientos. primero orden, segundo orden, tercer orden. Y miramos los números del tercer orden, o el número de la centena, que es el que está ubicado en la rayita azul. Entonces, ¿qué será más grande? ¿Cinco o dos? No fue el problema mío. No fue el problema mío. No es que sale. Ya me sale el... Samu, te escucho entrecortado. ¿Me escribes, por favor? Entonces, como el cinco es más grande que el dos, ahí sabemos que quinientos es mucho más grande. También con las rayas y el este rojo que es como una flechita. ¡Oh, muy bien! El signo mayor que o menor que. Entonces, aquí sabemos que quinientos es mayor que doscientos. ¿Qué es el signo mayor? Vamos a hacerlo. El otro, ustedes lo hacen solitos. No me van a enviar foto ahorita. Me lo enviaron. Dime. Samuel. Dime. Samuel. Dime, Samuel. Dime, Samuel. Dime, Samuel. Dime, Samuel. Dime, Samuel. voy a hacerle una pregunta a cada uno. Aileen. ¿Este cerito está en primer orden o en segundo orden? Este cerito. Las flechitas van así. Ah, muy bien. Van así. Muy bien. Very good. Pero, ¿y este cerito? ¿Está en primer orden? ¿En segundo orden? ¿En qué orden está este cerito? ¿Recuerda que ¿Tercero orden? Bueno, recuerda que contamos hacia allá. Entonces, este en primer orden. Este en segundo. ¿Primer orden? Y este en tercero. ¿Recuerda que contamos hacia allá? ¿Qué pasa? Samuel, no te escucho, Samu. Pregunta. Dime. Pregunta, profe. Dime. 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 Samuel. Samuel. Dime, Samu. ¿Listo? Bueno, mis niños, vamos a ir. Entonces, ¿ya todos terminaron de copiar? Hay un problema mío. Dime, Samuel, ¿qué problema tienes? Es que se me sale la sesión y me vuelvo a enterar. Ese es el problema. Ya te envío fotico, ¿listo? Ya te envío fotico. ¿Ya todos copiaron? No sé, yo ya copié. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo les voy a enviar la fotico, les voy a enviar la fotico al grupo para que los personitas que se adelanten se puedan adelantar. Los demás, vamos a descanso y con todos nos vemos a las 10 y media de la mañana. ¿Listo? Nos vemos a las 10 y media de la mañana. A las 10 y media de la mañana. Ya nos vemos. Chao, profe. ¡Suscríbete!